Dicen que pa'l que madruga hay otro que no se duerme En San Luis Río Colorado volvió a brincar en la liebre Se robaron de la Procu un decomiso muy fuerte La prensa y televisión estos hechos publicaron Se habló de 500 kilos que unos narcos les robaron A un grupo de federales de ese polvo tan mentado Hubo un fuerte operativo pa' buscar a Doña Blanca Por aire, mar y por tierra los federales buscaban Veinte millones de verdes de sus barbales volaban La frontera de San Luis es territorio caliente Dicen que es el campolín que utiliza mucha gente Para surtirle a los güeros de la blanca y de la verde La madeja se hizo grande de tanto que la enredaron Doña Blanca se perdió en San Luis Río Colorado Pa' mí que está con los gringos, con ella se andan polveando Para que apriete la cuña, ha de ser del mismo palo Lo dice un dicho muy cierto y aquí quedó comprobado Para que tanto mitote si entre ellos se la volaron